en bicicleta, esta se ve bien bonita si, cacha, cacha $1,050, $1,050 la Nancy esta trae su, la barata que a ver y ese bus por cuanto me lo voy a llevar $460 pesos $319 $319, pero también es a control remoto pero viene más pequeñito, y la batería ¿por cuánto se ve esta pinipón? esta se va por $824 pesos va, 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 va ¿qué tal amigos? muy buenas tardes bienvenidos a la barata que arrebata y el día de hoy estoy con mi amigo Ruth ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la tienda? muchos billetes baratos eso, ¿cuheto original desde menos de $100 pesos? desde $93 pesos eso, quédense ¿y con qué comenzamos Ruth? cuéntamelo todo con pinipón ¿es pinipón? ¿y en pinipón por cuánto se va esta cabezota? por $577 pesos perfecto, la barata que arrebata ¿qué más tenemos por ahí? la parte de pinipón ¿continuamos con otra pinipón? sí, pero niña ah, ok, ese era el niño, ahora la niña sí este pinipón, niña, cuéntame vale $630 pesos de mayoreo ¿630 pesos? solo si vienen de tu parte ok, muy importante amigos que digan que vienen de mi parte porque muchas veces no dicen y les dan el precio de otros clientes ustedes tienen que ¿ahí está? ¿qué onda? también $630 ¿y tienen también que decir que vienen de mi parte? obvio, todo lo que tú promocionas tienen que decir que vienen de tu parte ok, porque es la forma que les da más barato y pues si no es así díganme, díganme en los comentarios y la usamos aquí otra pinipón otra pinipón a ver, pláticame de esta pinipón mira todo lo que trae la pinipón cuéntame, ¿qué trae? se desarma ok y mira todo lo que trae wow, todas estas piezas sí ¿y por cuánto se va esta pinipón? esta se va por $824 pesos va, 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 va ¿y qué más tenemos de esperador? spiderman bailarín no, dale se echa de la desmadre ¿solo si vienen de tu parte? ¿en cuánto nos lo vas a pegar? $518 $518 pesos va ¿ah, también en español? sí, estoy en español ah, ya vi es que yo oí como la rolita en inglés pero pues solo la rola, ¿verdad? va, 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 va ¿y con qué comenzamos este lado? este es el alien de Toy Story ¿ese alien, en cuánto se va? en $209 $209 pesos ah, y también está aquí el cochecito, ¿verdad? el carro de Bo a ver, a ver, a ver es como de carreras es un auto monoplaza sí, da control remoto ah, trae control y es totalmente original de Originalandia ¿por cuánto se va? se va por $500 pesos ¿500? pero porque es el grande, ¿verdad? porque es el grande ok tenemos uno más chico que está en $319 ¿tienes uno de $319 pesos? ya se lo llevaron los víforos sí ¿y acá qué tenemos? la Nancy un día en bicicleta ¿esa se ve muy bonita? sí, gale $1050 $1050 la Nancy esta trae su... la barata que arrebata su casco casco, ¿cierto? ya se te sabe la barata que arrebata muy bien claro ya te tropicalizaste más aquí y bueno, aquí continuamos con esta Nancy Nancy Show Fashion Show Fashion, ¿eh? con su tabla para ir a esquiar se va por $635 pesos y esta Nancy es la Nancy un día y Diego a lo que gusta ok chequen, chequen, chequen la Nancy un día en Hollywood se va por $808 pesos con $50 centavos yo te redondiaría $810 pesitos para no hacerle la palestada y bueno, por acá tenemos el Boss Boss Lightyear y este a ver tú habla en español, ¿eh? y prende su luz aparte ahí trae sus alas que se las puedes poner y ese Boss ¿por cuánto me lo voy a llevar? $460 pesitos y aquí mi amiga se volvió muda ya y nos está ayudando ah, ya encontré el carrito ese que teníamos para hace ratito en el fútbol ah, sí este es el de $200 este es el de $200 no, $319 $319 pero también es a control remoto pero viene más pequeñito y la batería es recargable ah, eso es muy importante que sepan que las baterías aquí vienen recargables y continuamos con las Nancy está la Neon ¿por cuántos nos vamos a llevar? por $241.50 de manera ok solo si vienen de parte de Cristo eso esta también es Neon la moradita, ¿verdad? sí tenemos otros colores también hay rosa hay azul ok y de este lado ¿qué tenemos? esta también es una Nancy es Nancy Arcoiris maquillaje de arcoiris vale $430 ¿$430 pesitos? sí ¿y de acá qué valemos? Nancy un día en toalla vale $425 $425 pesitos Nancy Sirena Sirena $423 $423 pesitos ¿esta qué Nancy es? Nancy un día de baile en patines ok $483 pesitos $483 ¿y de este Nancy? Nancy Tattoo Nancy Tattoo ¿la Nancy Tattoo por cuánto se va? la Nancy Tattoo se va por $682 $682 pesitos esta también es una Nancy también es una Nancy ¿y esta Nancy qué onda? Air Steel anda se llama vale $650 bien fresona sí esta es la Nancy ¿qué? Nancy no sabemos cómo se llama un día brillando en la oscuridad ándale $600 pesos $600 pesitos sí pero tienen que decir que viene una barata que arrebata porque si no mira se los van a dar más caro exactamente ok ¿y esta qué es? Nancy Super Melena ¿esa por cuánto se va? $666 pesos wow ¿y por acá? esa es Nancy un día en scooter esa vale $810 pesos y trae hasta cambios de zapatos eso y por acá esa es Nancy un día con mi ¿cuánto qué? un día con mi a Overboard eso ok $725 pesos ok y también tenemos monuncos muy económicos princesas mira por ejemplo hay más juguetes sí hay mucha variedad estos ¿quiénes son? Cocomelo Cocomelo sí es el que hace sumonería ¿verdad? se tapa la cara ya he visto por solo $355 pesos ¿cuánto? $355 pesos ok me gusta y de este lado ¿qué más tenemos? tenemos reflis tenemos estufas ok motocicletas bebés llorones en $300 pesos de mayoreo ok este queda en ¿en cuánto? ¿en cuánto? $256 perfecto $800 esta es una lámpara ok una pin y pon lámpara vale $567 tenemos a las pepas ah mira se llama Peppa y Robby supongo tenemos a la machica ok están bien curiesitas curvis ok hay de todo y para todos y ahora estamos con unos muñequitos con quien estamos DC ¿verdad? son de colección y somos todos originales perfecto mira aquí el precio es de $438 pero si ustedes dicen que vieron la barata que arrebataron se los van a dar más baratos este ¿qué onda? esto son ay es que todos son de colección de Batman todos son de colección Batman ok y los demás ni los conocemos ¿verdad? pues nos quedamos callados ok y acá ¿qué tenemos? un pirata dice ahí bueno seguramente muchos de ustedes Batman en muchas versiones en realidad ok Superman Aquaman 338 el Aquaman ahí está también de $229 muchos juguetes coleccionables está Superman Batman y todos los villanos para que vengan por sus favoritos recuerden decir que vieron la barata carrebata y les van a mejorar siempre el precio es en serio si me ignoran bueno ya sabrán ustedes ¿y dónde estamos ubicados? este el que llamamos a Nicolás número 15 junto al mercado de Sonora y la estación del metro de Praiser Bando Praiser Bando esa es la dirección el teléfono nos lo puedes dictar aprovechando el teléfono es 55 92 77 12 35 para llamadas ¿haces envíos a toda la república? si ¿los horarios de servicio? horarios de servicio trabajamos de lunes a domingo ok ¿no para esto? no para todos los días ¿en qué horario? lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 7 a 5 ok los miércoles de 6 a 4 ok y los domingos de 8 a 4 perfecto y envíos a toda la república y las formas de pago efectivo tarjeta no cobramos comisión aceptamos transferencia pero tienen que esperar que sea efectivo obviamente o se pueden ir sin que llegamos a la platica ok bueno y así es como llegamos al final de este video no olviden suscribirse dar like compartir y nos vemos en otro video bye bye la barata que arrebata y nos vemos en el próximo video